No te leigas del pensamiento, a veces hablo en los espejos De pronto vuelvo a lo que queda, nuestra cama Ahora, ahora, ahora Me he salvado de acuerdo de las noches que he pasado junto a ti Ya no sé vivir contigo ni sin ti Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ¡Aplausos! 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 ¡Está en la sala! ¡Eso es el señor! ¡Cómo lo va a mantener! Tuve la suerte de conocer... ...